King Black Abandon Reggae danzal Danzal King Cada vez que reggae danzal revienten la disco Y la nena mueve en el mal babisco Los hombres aceleran, se ponen arisco Y quieren darle un mordisco El área yo fiscalizo Y a la más buena localizo Como soy bien liso, voy sin permiso Me le pego y le digo al oído Tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo, tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo y quiebre esa cadera Booty clap, bla, 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 bla Tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo, tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo y quiebre esa cadera Booty clap, bla, 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 bla Báilame como stripper Hazme un latán de eso que hacen Que a uno se le rompa el zipper Tiemblalo, 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 tiemblalo Que marque 100 en la escala de Reiter Yo soy tu fan en Facebook, Instagram, Snapchat También en Twitter Mami, tú me calientas como heater Siente ritmo danzar Mejor que lo baile como eso Si no te va a sonar la trompeta, el chacal Mami, tírame ese tulazo encima Ven, mándame pa'l hospital Dame el movimiento violento, intenso Enséñame tu instinto animal Tú eres una llego a cuarta milla Tú no eres normal Tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo, tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo y quiebre esa cadera Budi, pla, 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 pla Tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo, tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo y quiebre esa cadera Budi, pla, 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 pla Te va a sonar como penerere Y te va a tocar como uca, lelelele Así que delelele, a mi muevelele A todos los va a driblear como pelelele Igual y vieja como Gugu Si ponen tu nombre apareces en Gugu La competencia no hacen weyudu De ti habla Buju No estás fuera de moda como Fubu Ni te pareces a la mamá de Honey Bubu Me tienes esquizado, Bacua Budu, soy el african mandingo Amalubudubu, soy el gurú El Dubudubu, estamos ahí viajando sin fumar Tírame todo eso encima y que suene Te las toco como un tambor Tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo, tiemblalo y quiebre esa cadera Tiemblalo y quiebre esa cadera Budicla, bla, 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 bla